Exactamente, porque vamos a presentar los tres primeros videos que tienen que ver con la guerra allí en Ucrania. En este caso, un dron Kamikaze, como se lo hemos mostrado ya en alguna oportunidad allí en la pantalla, justamente dirigido por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que destruyen una torre de comunicación, según Ucrania, ubicada en el territorio de la Federación Rusa, muy cerca de la frontera con Ucrania. De esta forma, impacta, pero, repito, según la información, esta torre, que ahí vemos cómo es destruida por un dron Kamikaze ucraniano, está ubicada en territorio ruso, en la frontera con Ucrania. El segundo video tiene que ver con la línea del frente de batalla, y con este video que ha subido, mientras lo escuchamos, mientras lo vemos, bueno, lo subieron a las redes sociales los propios soldados ucranianos, que muestran cómo van avanzando sobre lugares, sobre territorio ocupado por Rusia y que intentan recuperar. Y el tercer, la tercera imagen, el tercer video, es esta. Cada vez más soldados, dice la información, ucranianos, van a Reino Unido para recibir capacitación de los mejores expertos en el campo de batalla de todo el mundo. Estamos agradecidos con todos nuestros socios. El futuro de Europa está aquí. Eso es lo que subieron a las redes sociales, repito, en este caso, el ejército, las fuerzas armadas ucranianas, que dicen que de esta manera son entrenados por los especialistas de Reino Unido.